¡Siempre seguiremos siendo una, grande y libre! ¡Que Dios bendiga la gloriosa República Democrática de Corconia! ¡Volveremos a trabajar el tema de la lección de la R! Razón, revolución, concretar. Ya te lo he dicho, tienes que respirar. El silencio da sentido a la palabra. ¡Mamá! Volveremos a hacer el ejercicio con el lápiz en la boca. ¡Mamá, siempre te olvidas! Ya te traerán. Y los brazos. Tendrás que controlarlos mucho más. ¡Continúas moviéndote como un payaso! ¡Ya quiero mi leche, mamá! ¡Eustaquio! Ya está fría. Aún tenemos un tema pendiente del que hablar de la zona noreste de Corconia. Siguen con esa idea de independizarse. Debemos tomar una decisión ya. Estoy esperando mi leche caliente. Está bien, doctor Kavrónico. Pero antes, me disculpan por favor. Necesito saber qué hacemos con el prisionero ese. Ejecútalo. Pero es su tío, doctor. Ejecútalo más. ¡Y traeme de puta leche! 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 Gracias.